Hola mis queridos seguidores, preparemos un delicioso cojín de lechona para 10 a 12 personas. Cuando somos poquitos y tenemos antojo de preparar lechona, aquí les va la receta. Miren nada más qué delicia de lechona que pueden hacer ustedes mismos en casa. Comencemos con la preparación y al final les dejo las cantidades y todos los ingredientes. Bueno queridos seguidores, lo primero que vamos a hacer es arreglar la carne. Ustedes le pueden decir ya al carnicero que se las entregue tajadita. Yo compré un pedazo de bondiola y exactamente son 2 kilos o 4 libras. Vamos a hacer para aproximadamente 10 a 12 personas. Se puede contar que cada libra de carne alcanza para 3 personas. Entonces esta nos debería alcanzar para 12 porciones. La vamos a tajar delgada. Yo antes tenía problemas cuando de pronto hacía la lechona porque la dejaba muy gruesa. Y al dejar la carne muy gruesa ella hace más fuerza, o sea se demora más en ablandar. Y muchas veces no queda súper tierna como debe quedar. Entonces déjenla, tángenla bien delgadita. Si quieren evitar este trabajo ustedes le pueden pedir al carnicero. Pueden utilizar pierna que se utiliza mucho pierna para hacer la lechona. Pero a mí la verdad me gusta mucho la bondiola. O se puede hacer combinada pierna, bondiola, cualquier parte del cerdo se puede utilizar. Bueno, aquí voy a mostrar los ingredientes para el marinado de la carne que debe ser una noche anterior. Aquí tengo curry, sal aromatizada, pimienta, comino, cerveza, salsa negra, cebolla larga, cebolla cabezona y ajo. Y esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a licuar. Ahora vamos a utilizar para esta cantidad una cebolla cabezona y dos ramas de cebolla larga como pudieron ver ahí. A mí me encanta siempre alinear la carne con cerveza. Hay personas que se escandalizan cuando ven que uno le pone cerveza a la carne. De verdad a mí me encanta. Si ustedes no le quieren poner cerveza le ponen vino, le ponen un poquito de agua o lo que ustedes quieran. Entonces vamos a licuar muy bien esto pero vamos a agregar de una vez aquí todos los aliños. Aquí voy a agregar una cucharita bien llena de las pequeñas. Yo tengo de las medidoras de comino. Vamos a utilizar también una cucharadita, perdón, una cucharada bien grande de sal aromatizada. Esta es la sal que yo les enseñé a hacer que es sal con finas hierbas. Si no quieren o si no la quieren hacer o no saben simplemente van a hacer un mix de finas hierbas y le van a agregar media cucharada y sal. Vamos a agregar también una cucharadita bien llena de curry que es un ingrediente que yo no agregaba antes a la lechona y que yo decía que había algo que le faltaba a mi lechona y era el curry. De verdad que gracias a don Delio que me dijo el ingrediente pues uno de los ingredientes que yo no utilizaba en la lechona me quedó deliciosa. Vamos a agregar también salsa negra y vamos a agregar sal. Entonces vamos a licuar muy bien estos ingredientes y aquí ya quedó listo nuestro marinado. Este marinado va a quedar con buena salecita queridos seguidores. Vamos a bañar muy bien la carne, la vamos a mezclar súper bien por todos los lados para que nos quede bien buena. Prueben que se le sienta bien la sal porque a veces uno siente que tiene sal pero después al otro día la carne está simple. Quiere quedar un poquitito salada. Recuerden que la sal aromatizada son finas de hierbas simplemente compran varias hierbas finas de hierbas se los voy a dejar escrito en la en la cajita de información o también al final del vídeo todos los ingredientes. O les voy a dejar también el vídeo de cómo hacer la sal aromatizada. Bueno aquí vamos a mezclar muy bien vamos a bañar súper bien nuestras carnes y recomendadísimo dejarla marinar durante toda una noche en la nevera. Bueno aquí ya quedó listo voy a cubrir muy bien para que no se me vaya a contaminar todo lo que tengo en la negra con este olor tan delicioso de la carne. Esa misma noche vamos a poner a remojar arveja amarilla aquí se consigue donde venden productos internacionales yo vivo en Italia para las personas que de pronto quieran preguntar en los indianos la venden. En Colombia también se consigue eso lo que les toca voltear un poquito porque no es tan fácil de conseguir ni siquiera en Colombia. Vamos a lavar muy bien y la vamos a poner a remojar durante toda la noche también vamos a utilizar una libra de arveja amarilla. Si no consiguen amarilla pueden utilizar verde pero la ideal es la amarilla. Bueno ya el otro día la vamos a poner a cocinar unos 20 minutos después de que comienza a pitar de 15 a 20 minutos vayan revisándola porque ella es muy traicionera y se desbarata. Bueno vamos a hacer el guiso vamos a agregar unas 3 o 4 cucharadas de manteca de cerdo achotada si no la tienen achotada simplemente le van a agregar color. Es una manteca que yo le puse achotada para que cogiera este color pero si no lo tienen no pasa nada utiliza un color. Vamos a agregar cebollita larga picada esto le da un sabor delicioso de verdad que yo antes la hacía también con cebolla cabezona pero queda mucho mejor con cebolla larga aunque si con cebolla cabezona también queda bueno o la pueden hacer también combinar vamos a sofreír muy bien teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a quemar. Miren aquí les muestro la manteca que yo la compro acá la venden ya si si ustedes no tienen manteca compran gordito chicharrón y lo ponen a freír para que suelte toda esa manteca. Miren acá ya huele riquísimo a cebolla y vamos a agregar 3 ajitos finamente picados o rallados vamos a continuar a sofreír y esto de verdad queridos seguidores que ya huele delicioso. Bueno ahora sí ya que se ha sofrito muy bien el ajo y la cebolla vamos a agregar los otros condimentos que es exactamente lo mismo que le agregamos a la carne vamos a agregar sal aromatizada o fina de hierbas vamos a agregar curry vamos a agregar comino pimienta y sal. Mezclamos muy bien y vamos a agregar la salsa negra yo estoy agregando acá salsa soya esto le va a dar un sabor delicioso a toda esta preparación entonces vamos a dejar guisar por unos 5 minuticos y listo queridos seguidores. Y miren aquí ya quedó nuestro guiso que le va a dar el sabor delicioso al arroz y a la carne ahora lo que vamos a hacer es el arroz entonces vamos a agregar en la olla manteca achotada o manteca repito si no la tienen achotada no pasa nada aquí tengo exactamente una libra de arroz yo no lo lavé pero si ustedes quieren lo pueden lavar y vamos a comenzar como a sofreír el arroz. Esto tiene un término queridos seguidores cuando uno hace esto se lo voy a dejar de tarea para que me lo dejen escrito en comentarios que es cuál es el proceso que se lleva a cabo acá cuando nosotros comenzamos como a sofreír el arroz y que él se va volviendo como cristalino. Entonces este proceso lo vamos a hacer a temperatura media teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a quemar esto nos va a ayudar mucho a que el arroz no se desbarate y no quede como una masa dentro de la lechona esto es algo que aprendí hace poco. Porque muchas veces uno cuando cuando ha servir la lechona la resta totalmente una masa entonces hagan esto para evitar que quede así eso es algo que yo vi o no vi sino que deduje y entonces lo ensayé y me funcionó bueno aquí vamos a mirar miren que no se quemó ya está listo. Y aquí es importante cocinar pero con muy muy poquita agua apenas que me dio locura miren que yo le puse solamente un poquitico de agua no como hacer un arroz normal solo que medio se moje. Entonces ahí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar como se cocina normalmente ahí le agregué un poquitico más de color entonces ahora sí esto no tiene sal ni nada esto lo vamos a alinear es con el guiso entonces ahorita tapamos y vamos a cocinar. Y miren queridos seguidores aquí ya seco el queda un arroz súper súper graneado apenas para hacer nuestra aliciola lechona que en este caso estoy haciendo lechona bayuna nosotros los bayunos hacemos lechona con arroz. En el tolima no le ponen arroz aunque si sé que en muchas partes del tolima también le ponen arroz pero pues esto solamente es cuestión de gustos queridos seguidores no es para discutir ni para pelear al que le guste con arroz le pone arroz y al que no le guste pues le pone solo arveja entonces le va a poner dos libras de arveja en vez de una de arroz y una de arveja como estoy haciendo yo. Bueno aquí tenemos listo nuestro cuero acá es difícil queridos seguidores por eso mi cojín de lechona parece un como un German Monster todo cosido por todos lados porque no se consigue un cuero lo suficientemente grande ellos venden estas tiras así porque son unas máquinas especiales que le quitan el cuero al pues al marrano entonces aquí nos tenemos que organizar nosotros. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a coser yo ya le hice los huequitos ahí con el cuchillo como pudieron ver y lo que voy a hacer es unirlo porque no estoy utilizando ni siquiera aguja vamos a unirlo muy bien y normalmente a la gente le gusta hacer el cojín cerrarlo completamente y luego embutir todo ahí a mí no me gusta yo prefiero rellenarlo abierto y luego cerrarlo cuando ya está lista la carne y todo. Bueno queridos seguidores yo sé que muchas personas han hecho la lechona que yo les enseñó a preparar esta tiene unos pequeños cambios y va a mejorar la lechona que ya ustedes saben hacer así que prepárenla y esta es una lechona que la pueden hacer para este 31 de diciembre del 2023. Miren que ustedes la pueden poner a organizar la carne mañana mismo y ya para el domingo tienen su lechona así que anímate a prepararte esta deliciosa lechona que es solamente para 10 a 12 personas y si quieres la haces más grande. Entonces anímate ya a preparar esta delicia. Bueno quiero aprovechar para contarles a mis seguidores que aún no he podido recuperar mi página de facebook abrí una nueva solo para compartirles los enlaces de estas recetas que estoy compartiendo en youtube y les informo que por ahora queda cancelado o aplazado no cancelado aplazado el sorteo del millón de pesos que iba a ser el día 30 de diciembre pero no se puede porque necesito primero que todo solucionar queridos seguidores lo de la página de facebook porque me parece justo que con toda la gente que tengo en facebook se haga el sorteo. Y hay muchas personitas que pronto ni se han enterado que me pasó esto entonces tengan un poquito de paciencia que espero con todo corazón poder solucionar este problema y en enero o a mitad de enero haremos el sorteo del millón de pesos para premiar a mis seguidores. Y si aún no me sigues y es la primera vez que ves un vídeo mío aquí en youtube pues sígueme para que puedas participar también tú como nuevo en la ripa de este millón de pesos. Bueno queridos seguidores aquí ya quedó listo el remeando así que armar vamos a primero poner una mezcla de sal con pimienta miren aquí ustedes le dan le acomodan la forma que ustedes quieran perdón o sea si lo quieren más larguito más gordito yo le trato de buscar la forma o el tamaño de mi horno entonces claro que este es más pequeño porque a mí me cabe un cojín de lechona de aproximadamente 5 kilos y este es de 2 kilos que es más pequeño entonces vamos a poner suficiente sal y pimienta por todo el cuero miren bastante no les dé miedo por dentro y por fuera que esto es lo que va a hacer que ese cuero que es súper crocante y delicioso así que no le pongan con miseria pónganle tampoco es que le van a aventar allá un kilo de sal pero miren pónganle buena sal por dentro y por fuera. Y ahora sí se vino lo mejor que es armar esta lechona pero primero que todo vamos a unir los otros ingredientes que es el arroz que aquí quedó listo y tenemos el guisito que se ve oscuro pero no se me asusten queridos seguidores aquí tengo la arveja que me quedó bien cocinada miren que hay una parte que está desbaratada pero no pasa nada no se asusten porque eso no se va a ver en la lechona es mejor que les quede así a que les vaya a quedar dura porque si ustedes la dejan dura queridos seguidores no sueñen que eso se les va a cocinar en el horno porque no se cocina ni a palo eso ya duro duro se queda así que tengan mucho cuidado cuando cocinan a los 15 minutos la revisan y luego la dejan otro momentico tienen que estar vigilando para que no se les vaya a desbaratar pero si les queda así medio desbaratadita y otra gente era perfecta así no van a tener problema de que les vaya a salir esa arveja como para tumbar dientes y ahora sí vamos a agregar el guiso que huele espectacular recuerden que la arveja la arveja no le puse sal ni al arroz le puse sal entonces vamos a mezclar muy bien de verdad que este guiso me encantó porque yo antes no le agregaba la salsa negra y de verdad que le da un toque muy especial así que no dejen de agregarla para las personas que ya habían visto mi receta sin esta salsa es un ingrediente que de verdad le aporta mucho sabor bueno aquí le voy a meter la mano para que nos quede bien unido ese guiso a este arroz y esta arveja eso después de que ustedes tengan sus manos bien limpias las manos se utilizaron para cocinar entonces vamos a mezclar muy bien lo malo es que les va a quedar oliendo la mano a puro condimiento por ahí tres días no mentiras queridos seguidores es broma de todos modos si quieren se pueden poner guantes bueno ahora sí divirtámonos rellenando este cojíncito de lechona y lo primero que vamos a hacer es poner una buena capa de arveja con arroz recuerden que si la quieren hacer totalmente tolimense le van a agregar solamente arveja y le van a agregar dos libras les recuerdo agregamos una libra de arroz y una libra de arveja porque la estamos haciendo bayuna la mejor para mí como para ustedes los tolimenses la de ustedes es la mejor bueno ponemos una primera capa de carne bien acomodadita y nos vamos con la segunda capa de arroz con arveja aquí vamos a hacer solamente dos capas porque como estamos haciendo un cojín pequeño entonces hay veces se hacen hasta de tres dependiendo del tamaño de nuestro cojín entonces aquí vamos a agregar de verdad que si ustedes sintieran el olor tan delicioso que tiene esta carne no es que me dan ganas de coger un pedazo y ponerlo en un sartén porque huele espectacular bueno nos fuimos con la segunda capa de arroz y arveja cuéntenme queridos seguidores que van a preparar para este fin de año cuéntenme que los leo así no les conteste a todos porque gracias a dios son muchos comentarios pero me encanta leerlos cuéntenme que van a hacer de cena de navidad y si se van a ir de paseo bueno nos fuimos con la última capa de arroz arveja miren que queridos seguidores que en mis lechonas anteriores yo siempre pongo un poco menos de grano pero se le puede poner esta cantidad o un poco más dependiendo de qué tan rendidora la quieren ustedes nosotros en el valle no le ponemos arroz que porque la queremos rendir como dicen por ahí no le ponemos arroz es porque nos gusta con arroz nosotros somos muy arroceros bueno aquí ya quedó lista que quede bien cubierto arriba porque esto nos va a ayudar a que la carne no se nos seque y que no se vaya a quemar entonces ahorita sí vamos a cerrar acomodamos muy bien y vamos a coser que yo digo coser pero no estoy cosiendo porque no tengo aguja pero estoy cosiendo con el cuchillo entonces vamos a coser y listo si ustedes prefieren como les dije al inicio pueden coser el cojín y dejarle solamente esta abertura de adelante y comenzar a rellenar pero pues a mí me gusta hacerlo así pero la gran mayoría de personas lo cosen y le dejan solo una abertura y comienzan a meter en el cojín y luego cierran pues la parte que dejaron abierto pero ya esto es cuestión de gusto y de como les guste a ustedes trabajar bueno recuerden que la parte de arriba tiene que tener muy buena sal yo aquí le agregue otro poquito más y por último vamos a agregar manteca de cerdo miren muy buena manteca de cerdo achotada si no tienen manteca achotada o no la quieren achotar simplemente le agregan un poquito de color bien suadito por todos lados que esto nos va a ayudar a que nos quede crocante como pudieron ver al inicio bueno aquí estoy viendo que me quedo un poco flojo entonces apreten muy bien recuerden que pues yo estoy utilizando este cuero así unido por todos lados porque no se consigue uno solo cuando se consigue uno solo queda mucho mejor más bonita y no se abre mucho entonces vamos a ponerlo yo lo estoy poniendo aquí en la bandeja del horno y la parrilla simplemente cogí las dos cosas le puse aluminio abajo para que caiga ahí la grasa y la vamos a poner sobre la rejilla porque si la dejamos de pronto en el fondo ya tienda que hace pegada y es mejor sobre la rejilla como ven aquí vamos a tener el horno precalentado al menos unos 15 minutos a 200 grados miren yo acá la meto y la voy a dejar aproximadamente unas tres horas aquí la estoy revisando les cuento que yo me fui para el trabajo y dejé esta lechona ahí solita yo rezaba dios mío mi lechona va a quemar llegué y así estaba le faltaba un poquito tostar y le subí un poquito la temperatura 220 grados y la dejé otros 5 minutos y listo quedó tostada si ustedes no están seguros o les da miedo decirnos que pronto esa carne está cruda entonces como hago se consiguen un termómetro de estos lo ponen y ella tiene que superar los 70 grados si he superado los 70 grados quiere decir que ya está totalmente cocinada la carne dependiendo de qué tan grande es la lechona así mismo se demora queridos seguidores recuerden que yo estoy utilizando un horno casero que no tiene pues como la misma potencia de un horno esos que utilizan para las lechonas normalmente una lechona para 100 personas se demora de 9 a 10 horas eso depende del horno que estemos utilizando por ejemplo cuando yo hago la lechona de 5 kilos se me demora más o menos unas 7 horas eso depende queridos seguidores bueno ahora sí vamos a servir esta lechona quedó bien carnudita deliciosa con arroz y con arveja como nos gustan nosotros los bayunos y su buen pedazo de cuero crocante y arepita y así a disfrutar queridos seguidores bueno como les dije al inicio me salieron 12 porciones como ven acá la última porción quedó un poquito más bajita pero la pueden acomodar para que les salga exactamente 12 porciones miren nada más que delicia bueno queridísimos seguidores espero les haya gustado la receta llenme a compartir déjenme un comentario y una manito arriba les deseo un feliz año 2024 no se les olvide que los quiero mucho bendiciones nos veremos en una próxima receta y